El legado culinario de Sor Juana Inés de la Cruz está plasmado en un manuscrito que contiene 36 recetas que muestran la gastronomía novohispana del siglo XVII en una selección de la décima musa. La cajeta, ese dulce tradicional mexicano, se elabora principalmente con leche de cabra, se consume sola como cubierta o relleno de panes en obleas y tiene mucha demanda en la repostería. En los últimos años en México se ha incrementado la producción de camarón de cultivo, ingrediente en gran variedad de platillos. Sinaloa es el estado líder producción de camarón en granjas acuícolas. La deliciosa y variada gastronomía de Baja California se destaca por los frescos manjares del mar, pescados en el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, que se combinan con productos de tierra. Bienvenidos a una nueva emisión de Agro Noticias 7. Esta es la información. Además de escritora, filósofa y poeta, Sor Juana Inés de la Cruz tenía gusto por la cocina, de la cual recolectó una serie de recetas que posiblemente eran de su agrado y que reflejan la gastronomía novohispana. En 1979 se publicó por primera vez un manuscrito que recogía 36 recetas pertenecientes al claustro de San Jerónimo y que era propiedad de don Joaquín Cortina. El documento fue sometido a diversas pruebas para verificar su origen y autenticidad. Se descubrió que su papel era del siglo XVIII y que se trataba de una copia del que había sido escrito por Sor Juana Inés de la Cruz un siglo antes. El manuscrito muestra la gastronomía barroca del siglo XVII y la selección de la décima musa. Cada página exhibe cómo la fusión de culturas en la época novohispana conformó las bases de la gastronomía mexicana moderna. Sor Juana, que en realidad se llamaba Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, ingresó en 1668 al convento de San Jerónimo, ubicado en lo que actualmente conocemos como Ciudad de México. Dentro del convento fue convocada para ayudar en la cocina, en la cual mostró interés por describir y dejar a manera de legado un recetario. En la respuesta a Sor Filotea, Sor Juan escribe El recetario explica la preparación de una variedad de platillos, postres y entremeses que aprendió al observar la dinámica de la cocina del convento. Aunque es un recetario pequeño, detalla con precisión y meticulosidad los procedimientos culinarios, los cuales son expuestos con aire poético, reflejando su carácter literario. Las 36 recetas también muestran el mestizaje de la época, donde se mezclan ingredientes de América, Asia, África y Europa, y que le dieron origen a nuestra cocina mexicana. Algunas de las recetas que se pueden observar en dicho recetario son buñuelos de queso, turco de maíz cacahuacincle y clemole de Oaxaca, y cuyos platillos contienen maíz, harina, azafrán, ajos, requesón, manteca, chiles, carnes y una variedad de ingredientes mezclados entre sí. La recuperación del manuscrito se debe al trabajo de las historiadoras Josefina Muriel y Guadalupe Pérez San Vicente, que recuperaron el recetario del manuscrito perteneciente a Joaquín Cortina, documento certificado del siglo XVIII. El recetario está escrito por Sor Juana, avalado tanto por un soneto que lo inicia, como por su firma que lo concluye. Originaria de Celaya, Guanajuato, la cajeta se puede clasificar por su sabor como envinada, quemada o de vainilla. De consistencia líquida y espesa, con ella se elaboran dulces, panes, postres y pasteles. Desde la época virreinal, en la Nueva España se elaboraban dulces de leche basados en la tradición española, los cuales eran hechos con leche de vaca. Sin embargo, en Celaya, la abundancia de cabras fue el elemento principal para que naciera la cajeta, una variedad del dulce de leche ibérico y que se comenzó a elaborar con leche de cabra. Originalmente a este dulce se le conocía como dulce de cajete de tejamanil, debido a que se comercializaba en cilindros hechos de madera llamados cajetes. Su elaboración tradicional es la combinación de leche de caprino, azúcar, esencia de vainilla, canela y bicarbonato. Los ingredientes se juntan y hierven a fuego lento en un recipiente de cobre o de acero inoxidable por varias horas, hasta obtener una mezcla color café, la cual conocemos como cajeta. Dentro de su variedad de sabores encontramos la natural, la quemada, la envinada, la de vainilla y muchas más que se han ido agregando con el tiempo. Comúnmente la cajeta se usa como postre en rellenos y cubiertas de pasteles y panes. También es el ingrediente principal para elaborar flanes, gelatinas, crepas y nieves, entre otras muchas preparaciones. La leche de caprino es el ingrediente que destaca en la preparación de la cajeta. Gracias a ella, la cajeta se distinguió del dulce de leche traído por los españoles. En México, los estados de Guanajuato, Coahuila y Durango destacan en la producción de leche de caprino. En 2017, en conjunto, aportaron 70.7% del total nacional. De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2017 la exportación de cajeta alcanzó un volumen de 775 toneladas, las cuales generaron divisas por 2 millones 97 mil dólares. La cajeta forma parte de los dulces mexicanos y es un producto tradicional que llena de dulzura los hogares mexicanos y también los hogares extranjeros. La acuacultura en México se ha convertido en una fuente importante de producción de camarón de cultivo, la cual es una especie de gran relevancia para la seguridad alimentaria de la población y para el desarrollo económico de México. Desde 2013, la producción mexicana de camarón de cultivo se fue incrementando paulatinamente. En 2020, Conapesca reportó que del total de camarones obtenidos, el 29% fue mediante captura en Bahía y Altamar y el 71% de granjas acuícolas. En la actualidad, uno de los principales productores de nuestro país es Sinaloa, ya que de acuerdo con la publicación Expectativas Agroalimentarias 2022, fue líder con una producción de 115 mil 968 toneladas, le siguió Sonora con 94 mil 782 toneladas y Nayarit con 17 mil 107 toneladas. El sector acuícola ha ejercido un papel importante en la industria mexicana y Sinaloa ha logrado aprovechar esta alternativa, que lo ha llevado a posicionarse como el principal productor de camarón de granja en México. El cultivo de camarón es una agroindustria que genera más de mil millones de dólares de ventas al año. En las zonas costeras del Pacífico Mexicano existen más de 900 granjas acuícolas y unas pocas en Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Las buenas prácticas en el manejo del camarón de cultivo han permitido lograr una explotación sostenible, sobre todo en la zona del Pacífico. El camarón obtenido en granjas acuícolas es un marisco que proporciona de 30 a 90 kilocalorías por cada 100 gramos. Es un ingrediente en gran variedad de platillos y técnicas culinarias y uno de los mariscos favoritos de los mexicanos. Es un alimento que es consumido en cualquier época del año, ya que está disponible en el mercado, pero es de septiembre a diciembre cuando los encontramos en el mejor momento para aprovecharlos. El camarón contiene hierro, fósforo, zinc, magnesio y vitamina B12. Aporta un bajo nivel de grasas y calorías comparado con la carne de pollo, res o cerdo. Es una fuente rica en carotenos, beta-carotenos, omega-3 y provitamina A. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano. ¿Qué dice usted? Paré trabajando de vale como las otras dos veces. Que tu boca se te haga chicharrón. El fronterizo. Comedia campirana dirigida por Miguel Delgado en 1952. Cuenta con las actuaciones de Alma Rosa Aguirre, Raúl Martínez, Andrés Soler, Domingo Soler, Tito Junco, Agustín Isunza, Fernando Casanova, Alfredo Varela y Conchita Gentil Arcos. A Virginia la deja plantada el día de su boda su prometido por irse con dos amigos. Federico, amigo del padre de la muchacha, sugiere traer a su sobrino, que vive en la frontera, para poner en su lugar a los tres descarados. ¿Qué le servimos, señor alcalde? Lo de siempre, pechuga, almendrao. ¿Y a usted, señorita? A mí me trae la pechuga, pero sin almendras. Me la trae solita. Y me trae unos frijoles bien refritos. ¿Pero qué estás diciendo, hombre, por Dios? En México se sembraron en 2020 45 mil 300 hectáreas de tomate para una producción de 3 millones 371 mil toneladas. Tomateros mexicanos exigen alternativas para frenar las barreras impuestas por Estados Unidos a la importación de esta hortaliza. El tomate es la hortaliza más consumida en todo el mundo y la de mayor importancia económica. Su demanda aumenta continuamente y con ello su producción. Sin embargo, el tomate mexicano se ha enfrentado a factores adversos, particularmente con su cliente principal, los Estados Unidos de Norteamérica. En 2019, durante la administración de Donald Trump, se llegó a un acuerdo de eliminar el arancel de 17.56% a cambio de que el 92% de los cargamentos de tomate mexicano enviados a Estados Unidos fueran revisados en las aduanas a fin de verificar la calidad del producto. Esta medida ha entorpecido los envíos al territorio estadounidense, pues ha hecho demasiado lentos los procesos de entrada y la vida de anacel del producto se ha visto afectada. Además, muchos productores se han visto orillados a tirar su cosecha debido a que los precios en el mercado están muy por debajo de los costos de producción. Para revisar este tema, el sector tomatero mexicano se ha propuesto buscar reuniones con la administración del presidente Joe Biden a fin de agilizar los procesos de exportación. Cabe destacar que el 90% de los tomates que México exporta se envían a Estados Unidos, un promedio de 1.8 millones de toneladas, donde Sinaloa es el principal estado líder en producción y exportación. Debido a la importancia de este sector, el Senado de la República pidió a las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Cámara de Diputados, realizar mesas de trabajo con representantes de los productores de tomate para buscar alternativas viables a las barreras que enfrentan. El principal objetivo es trazar una estrategia común en defensa de los productores de tomate, quienes han quedado expuestos ante una crisis generada por el comportamiento atípico del mercado interno y externo de este producto. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. La mayoría de los grandes avances de la humanidad han tenido su origen en algún tipo de industrialización del sector agrario, ya que como eje de supervivencia, asegurar la suficiente provisión de alimentos es uno de los principales objetivos del ser humano. En plena área digital, una nueva revolución está empezando a cambiar la forma en la que se cultivan los alimentos para optimizar los recursos aprovechando cada gota de agua y cada semilla para obtener más y mejores alimentos. La inteligencia artificial, de una forma u otra, está presente en todo el ciclo de producción, distribución y consumo de alimentos. Desde las semillas que se plantan en el campo a las fotos de tu desayuno que compartes en Instagram, la inteligencia artificial está permitiendo desarrollar lo que ya se denomina agricultura de precisión, permitiendo un mejor control, evaluación y seguridad para las cosechas. Y pasando a otro tema, le comento que cada año, cinco científicos de IBM dan las cinco predicciones sobre las tecnologías que impactarán en los próximos cinco años. Y en esta ocasión, cuatro de ellas están relacionadas con la alimentación mundial. En la conferencia IBM 5 in 5, en el evento de tecnología Think 2019 de IBM en San Francisco, California, estas predicciones salieron a la luz. Gemelo digital agro, lo que busca es digitalizar la información de la granja y todo el proceso relacionado con la agricultura. Blockchain para desperdiciar menos. Desde los agricultores hasta los proveedores de alimentos conocerán con precisión cuándo plantar, cuánto ordenar y cuándo enviar. El Internet de las cosas rastreará la comida desde el campo hasta el punto de venta y la inteligencia artificial optimizará todos estos procesos para que la comida llegue fresca a su destino. Sensores de inteligencia artificial para detectar bacterias. Se trata de sensores muy potentes y portátiles que puedes adaptar a tu celular mediante una aplicación y la inteligencia artificial te permiten escanear tu comida para detectar bacterias como la E. coli o la salmonella que solo se pueden ver con un microscopio. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la siguiente. La cocina típica de Baja California mezcla pescados y mariscos con ingredientes de la tierra. En preparaciones que sorprenden y ofrecen al paladar experiencias culinarias únicas. Al igual que el resto de nuestro país, Baja California cuenta con ricos platillos que celebran la diversidad de alimentos e ingredientes, creando un menú en el que todos podemos encontrar algo que nos guste. Hay de todo y para todos. La langosta es conocida internacionalmente como una comida elegante y en Baja California podemos encontrar una deliciosa forma de prepararla. La langosta puerto nuevo. Este platillo se origina en los años 50 en Rosarito, que hoy en día es conocida como la capital de la langosta. Se prepara con frijoles y manteca de cerdo, acompañándola también con ajo, cebolla y mantequilla. Quien prefiera la carne roja a los mariscos podría probar unos ricos tacos de carne asada. Su preparación es sencilla, lo cual no les resta sabrosura. Se pueden comer con tortilla de maíz o de harina, según se prefiera, y la carne se acompaña con guacamole, cebolla, sal y limón. Baja California también cuenta con ricas opciones para quienes prefieran no consumir carne de ningún tipo. La famosa ensalada César, llamada así por el cocinero que la creó, es una de las ensaladas más famosas del mundo y tiene su origen precisamente en este estado. Su ingrediente principal son hojas de lechuga romana, las cuales se cubren con el famoso aderezo César, hecho a base de ajo, vinagre, jugo de limón y yema de huevo. A la receta original se le han añadido ingredientes como anchoas, pepino y pollo, y en cada hogar y restaurante se le añade un toque único y personal. Para acompañar cualquiera de estos ricos platillos, este estado nos ofrece una bebida deliciosa y versátil, el clamato. Su nombre deriva de la mezcla de dos palabras en inglés, clam, almeja y tomato, jitomate, que son sus ingredientes principales. Esta rica bebida ha ido evolucionando con el tiempo y hoy en día podemos encontrar versiones con camarones, cerveza, jugo de naranja y diferentes salsas. Para cerrar, podemos comer un rico postre, cortesía de la amplia variedad de frutas que nos ofrece este estado. El pitayate es un dulce hecho a base de la pitaya, fruta prominente de esta región. Entre sus beneficios se encuentran un alto contenido de vitamina C, así como propiedades antioxidantes. La pitaya también es famosa por su sabor, que si bien es dulce, no empalaga y puede ser incluso refrescante, lo cual se aprecia en un clima caluroso como el de Baja California. Este dulce se hace con el corazón de la fruta, el cual debe coserse a fuego lento, idealmente sobre leña. Como una forma de darle valor agregado a sus cultivos de maíz, un agricultor del estado de Puebla decidió capacitarse en la producción de huitlacoche, un alimento muy apreciado y que alcanza mayor valor que el mismo grano de maíz. Buscando minimizar las pérdidas en el cultivo de maíz, un agricultor del municipio de Tlapanalá, Puebla, encontró que la producción de huitlacoche podría ayudarle a eso y además obtener ganancias. El ahora productor de huitlacoche, Candelario de Jesús Romero, explicó que al no obtener beneficios económicos con el cultivo de maíz, optó por darle un valor agregado a este producto. La idea nació a raíz de que los productores de maíces aquí en el campo mexicano aseguran que no es rentable producir maíz y es verdad, yo ya lo comprobé. Entonces yo tomé la decisión de transformar a un elote en un cuiclacoche, pensando en que tiene un poquito más de inversión, pero tiene un precio mayor a la inversión que se le da. La Fundación Produce AC capacitó a este agricultor para que lograra una exitosa producción de huitlacoche. Fue el único de los 30 agricultores de su comunidad que aceptó el programa. Ahora, gracias a esta iniciativa, obtiene ganancias y genera empleos, pues además de los jornaleros, cosechadores y empacadores, emplea asesores técnicos para la siembra y biólogos para reproducir las esporas del ustiliago maidis, el hongo que transforma una mazorca en huitlacoche. Por ser rentable este producto, me da la capacidad de contratar mano de obra, porque esa es la idea, de generar empleos. Aquí, en el municipio de Tlaparalá, a 1.300 metros de altura, el clima es el ideal para la producción del hongo. Y gracias a los conocimientos adquiridos, este productor necesita solo 75 días a partir de la siembra para obtener una cosecha. Pero la producción debe tener vigilancia constante, pues se debe inocular el maíz antes de que madure, después de lo cual se esperan 15 días para obtener el huitlacoche. Un buen suelo bien preparado te da unas milpas robustas, posteriormente una buena semilla también te da una milpa excelente. Las labores tradicionales es un deshierbe, una buena labranza a la milpa, y eso te da como resultado una milpa propia para inyectarle esporas de huitlacoche. Con la planeación y ejecución llevada a cabo por este agricultor, de cada hectárea de terreno se pueden obtener hasta dos cosechas de 24 toneladas de huitlacoche cada año. Citas, frases y proverbios La cocina no es química, es un arte. Requiere instinto y gusto en lugar de medidas exactas. Javier Marcel Bolestán, chef y escritor francés. El té verde recibe su nombre por el color que adquieren las hojas del té en el proceso de fermentación y el secado. Este procede de la Camellia sinensis. Las propiedades del té verde están relacionadas con sus principios activos, entre ellos encontramos las xantinas, sustancias en las que destacan la cafeína, la teofilina y la teobromina, que estimulan el sistema nervioso central, lo que nos ayuda a mantenernos despiertos y combatir la fatiga. Uno de los principales beneficios del té verde es ayudar en el proceso de pérdida de peso, ayudando a acelerar el metabolismo, haciendo que el organismo gaste más energía, facilite la digestión, regule el intestino y combata la retención de líquidos. El té verde con limón ayuda en este proceso para bajar de peso, porque aumenta el poder desintoxicante del organismo, facilitando la pérdida de peso y además, también cuenta con el poder antioxidante del organismo, fortaleciendo el sistema inmune y favoreciendo el adelgazamiento de forma sana. El té verde retarda el envejecimiento celular, ayuda a regular los niveles de colesterol, previene enfermedades del corazón, ayuda a prevenir varios tipos de cáncer, mejora la salud dental y regula los niveles de azúcar. Para obtener todos los beneficios de este té, basta con tomar 3 o 4 tazas al día. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Cargill presenta en México desde 1965, agrega valor a la nutrición humana y animal, incentivando el desarrollo económico, reduciendo el impacto ambiental y mejorando las condiciones de las comunidades. Cargill provee productos y servicios alimenticios, de agricultura, financieros e industriales para todo el mundo. Junto con agricultores, clientes, gobiernos y comunidades, ayudan a las personas a prosperar, al aplicar sus ideas y más de 150 años de experiencia. Tienen 150 mil empleados en 70 países, comprometidos con nutrir al mundo de manera responsable, reduciendo el impacto ambiental y mejorando las comunidades. Cargill es una empresa de origen estadounidense que está presente en México desde 1965. Trabajamos en diferentes segmentos de la agroindustria, desde la originación, importación y exportación de granos, producción de alimentos para animales, procesamiento de oleaginosas, refino de aceites vegetales, producción de harina de maíz, manejo de riesgo, financiamiento al campo y otros segmentos. Cargill se compromete a realizar negocios con integridad, operando responsablemente, enriqueciendo a comunidades y alimentando al mundo. Sus negocios, instalaciones y grupos dirigidos por los empleados apoyan a las organizaciones cívicas y sin fines de lucro en sus comunidades locales. En todo lo que hacemos, involucramos nuestra responsabilidad corporativa. Tenemos un gran compromiso para enriquecer las comunidades, en alimentar a las poblaciones y en proteger el medio ambiente. En todas las partes del mundo, trabajamos junto con la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, con autoridades gubernamentales y otros stakeholders y busquemos proyectos que estén alineados con nuestros pilares de responsabilidad corporativa. Educampo Mayab es un programa patrocinado por Cargill y operado por la Fundación Educampo, con el objetivo de apoyar a los pequeños agricultores del cono sur de Yucatán para que a través de la educación social básica, el acompañamiento técnico y un paquete tecnológico incrementen hasta cinco veces su productividad por hectárea. Al día de hoy, se han beneficiado más de 1.500 personas. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Mejor un huevo hoy que una gallina mañana. Significa que se tienen que aprovechar las oportunidades que se presentan. Se debe tomar lo que hay porque es lo seguro, lo cierto, y no la incertidumbre de esperar mejores cosas, corriendo el riesgo de que no lleguen. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.